¿Qué ves que se acuerda? Están tocando. A ver, ¿qué pasa el enfermero? Sí. Está llegando un enfermero aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué trae en la boca? Un chicle. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Perdón. Es una pastilla. Ya, ya te lo pasó. A ver, por favor, ¿cómo podremos saber si ella está bien de salud? Hay que hacerle un examen físico completo. A ver, ¿en qué consiste? Este... ¿Qué sientes? Los brazos dormidos. Cuando hago esto, siento que no me circula bien la sangre de todo esto. ¿Y 33? ¿Ah? ¿33? ¿33? ¿33 qué, tío? 33, 33, 33, 33. Ah, que diga. ¿Culmón está bien? ¿Culmón está bien? ¿Y? ¡Épale, ¿pa dónde vas? ¡Chavi! ¿Qué me vas a enseñar, Chavi? A ver, él está... Es profesional. Él es enfermero. Es profesional. A ver, tírala. Articulaciones, les falta un poquito de líquido. ¿La qué? Articulaciones. Ajá. ¿Le falta líquido? Sí, líquido. ¿Aceite? ¿Aceite? Sí. ¿Y qué haga más ejercicio? Oiga, ¿pero le falta líquido de batería o de frenos? Hidráulico. No. No, líquido... ¿De frenos? ¿Cómo dijo? ¿De frenos? ¿De frenos? ¿De frenos? ¿De frenos? Ah, sí. ¿Qué más? Pues este... Articulaciones están muy bien. ¿Y por qué suda? ¿Cómo dijo? ¿Por qué suda? ¿Qué viste corriendo? Porque era su muera. ¿Sí era su muera, verdad? En tiempos pasados, sí. Y yo lo tragué. En tiempos pasados. Oiga, ¿y usted fue el que dijo que estaba embarazada y yo ahora no estaba embarazada? Sí. Sí, sí que sí. Sí. ¿Cómo? Está muy bien. ¿Lengua? ¿Lengua? ¿Cómo decía que le falta más líquidos? Dice que la cierta dormida. Más líquidos. ¿Más líquidos? Más líquidos. Ajá. Este... ¿Puntados y crepitas? Ah, ¿puntados? Sí, usted. ¿Por más cinta me sube con este? 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 ¿Por más cinta?